Necesitamos subir ahí arriba Pero con esta caja simplemente no nos vale, con lo cual pasamos aquí otra La ponemos aquí y antes de que se caiga saltamos Viene un amigo a felicitarnos Están pesados, no paran de salir Y ahora puedo coger algo, esto lo he movido Por lo menos para coger el vial, vale Coger la salud también, saltamos y ahora Otra caja, no La voy a clavar aquí si puedo, si Salto y... Ahí está Podría haber otros enemigos, salen siempre los esqueletos Se hace un poco monótono esto ¿Has Secretaría de Descobrirte? ¿Cuál es el mapa? ¿Cuál es el mapa? ¿Cuál es la escalera? ¿Cuál es el mapa? ¿Cuál es el mapa? Me he pasado ahí un vial Pero bueno A ver si ¿Hemos llegado ya al final De las catacumbas? Pues puede que sí Míralo Perfecto En el pasado hubo tres guardianes Cada uno con su artefacto que proteger El Trine Era un artefacto del alma y la justicia Un catalizador de las fuerzas del bien Que había ayudado en silencio a educar a magos jóvenes Y de buen corazón en la academia Los dos artefactos restantes Se mencionaban brevemente El segundo artefacto Que estaba asociado a la mente y el poder Había sido almacenado en el gran castillo En el centro del reino El mago aún no entendía todo lo que decía la inscripción Porque faltaban algunas partes Pero era suficiente Su destino era el castillo Hogar del segundo artefacto Se oían sonidos ominosos en la distancia Un vasto páramos extendía entre nuestros héroes y el castillo El cementerio de dragones Mira pues De momento el juego Me está viciando bastante Por su increíble ambientación Aunque esta parte Este vídeo no se ha quedado un poco corto Pero bueno Veamos el siguiente Cementerio de dragones Los daños de la ciudad 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 de La Cácerca